que transita banda bienvenidos a un nuevo vídeo de pigmentos y bueno a ver estoy grabando esto un día después del que bueno a ver se supone que ayer salió sunshine así que hoy sale pigment si es algo confuso no 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 sé ni mi horario pero bueno como digo el día de ayer que se subió sunshine salió el trae el trailer la demo de pigment 3 deluxe ya le he probado y la verdad es que me encanta el sistema que tiene sólo un detallito que no me gustó y es el stick derecho que es la cámara estoy acostumbrado ya a usar el gatillo para mover la cámara pero bueno tiene detalles del juego la verdad pero bueno vamos a continuar vamos al valle del reposo que es la primer zona y a terminarla vale y es que hoy vengo con unas ganas pero ganas de terminarlo es que he probado la demo y yo así de voy a ir a jugar pigmin ahorita sabes que venga vámonos es que vengo con todas las ganas del mundo de jugar de hecho hay un par de detallitos que por ejemplo puedes sacar a los pigmin una vez lleguen al piso las semillitas no tienes que esperar que crezca es como que guau vaya mejora de velocidad y de hecho puedes dejarlos sacando pigmin a los demás y es como que guau puedes hacer eso ni en mi vida creí que podríamos hacer eso vale a ver venga sacar 20 ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya sé yo también tengo el mismo entusiasmo niños pero no 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 vayamos tan rápido vale venga a ver ven no 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 de hecho ahorita me voy a poner a jugar yo pigmin así a tope a tope de power a tope con el pigmin venga blanquitos unos 10 que estoy seguro que los vamos a ocupar y acá que por qué hago esto vale hay dos razones vamos a entrar a la caverna que hay más enfrente y estoy seguro que la vamos a echar a perder conociéndome vamos a echar a perder el juego vale de qué llevo más me falta un pigmin rojo vale uno rojito no 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 a coño vale uno rojito ahí está y me voy a traer a a dos mora a cinco moraditos más para hacerlo 100 venga que es que es que vengo con hype vengo con hype después de que había el anuncio del trailer dije tengo que jugarlo sí o sí y me puse a jugarlo y como digo la verdad es que se ve entretenido más de lo que creería vale ahí estamos y ya estaría no todos la mayoría ya está vale vengan vengan muchachones tenemos que conquistar el mundo como digo hay un par de detalles así que no me gusta del control y eso pero bueno es 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 lo de menos realmente a ver bueno no necesito matarlos ahora que lo pienso solo tenemos que avanzar vale vengan todos no se me retrasen ninguno bueno el grupillo de retrasados por ahí a ver que no quiero dejarme a nadie antes de que lleguemos a la zona venga venga por acá hay una pieza que me hace falta hola oh aquí mira yo ni idea de que había una pieza aquí pero bueno venga ayúdenle donde están los blanquitos ahí están los blanquitos los compatriotas venga venga bueno sabía yo que me faltaban piezas pero no sabía que era una de aquí a ver no a ver presidente vaya usted quiero ah si puedo golpear con el presidente creí que no vale a ver venga que se maten entre ellos voy a buscar la pieza que me hace falta hay una por aquí pero no se cual sea ah es la corona vale si ya decía yo que me faltaban tres piezas pero no recordaba de que vale presidente no lo matan verdad por ahí vale no no lo matan por ahí ok ah creo que debía haber mandado al presidente con un par de pigments para que fuera limpiando camino a ver ven era justo aquí justo aquí y ahí está ahí está me estoy controlando eh porque si no a ver que es esto sorpresa alienígena bueno ya estaría oh si lo mató venga que los voy a ocupar para matar ay wey no acá 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 una más una más una más venga tíramela tíramela tírame al pedrolo no pero allá no venga para acá el pedrolo el pedrolo pedrolo no tírale ah no puede ser y ni siquiera le dio a ver tírame al pedrolo pero no tanto no 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 venga es que no le da el pedrolo nada más le da las vueltas ah bueno a ver venga con que lo mate a él estoy satisfecho ahí está ja 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 porque es el pesado venga a ver pedrolo pedrolo venite oh nice venga ya con ellos ya no tengo problemas me va a faltar el de allá el otro el el de la el del techo pero bueno a ver vengan rojitos y y moraditos que son la la parte esencial del team porque siento que se me agregaron pikmin que no deberían haberse agregado a ver eh venga estamos aquí venga aniquilarlo aniquilarlo nice me falta uno ¿dónde estás? uy el pedrolo el pedrolo pedrolo venga pedrolo 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 no se ha dado cuenta de nosotros no se no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta venga a ver distráete distráete cámbiale 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 venga de camino cambie de camino cambie de camino denle a todos denle a todos adiós pedrolo venga va nos faltarían dos piezas por tomar pero de momento me da miedo porque acá está venga y no se ah oye me chafaste a mis pikmin no 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 agárrenlo debajo venga venga que le pasa a este huevón vale no nos da nada pero pedrolo no ala bueno a ver es pedrolo a ver pedrolo es que el pedrolo ahí está ahí está agárrenlo agárrenlo si se puede si se puede pero que hacen aquí abajo ustedes no pedrolos es que me da miedo el pedrolo uno más pégale pégale ahí estamos nice ya era lo que hacía falta no 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 vamos a tener que agarrar la corona niños que es la última pieza de las que hay por afuera vale venga a ver se nos fueron nueve pikmin pero el resultado es más es mejor de lo que esperaba realmente a ver esto de acá este llévatelo tú y no tú no tú no tú no vale pues se pueden llevar a a este hueón no les van a faltar si traen la corona sí si la traen vale este tipo de acá me da miedo porque es el de agua pero bueno 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 a ver qué hace falta aquí de fuego eléctrico y venenosos vale a ver de momento a ver Olimar podemos ir a dejar de agua de hecho no los vamos a ocupar al parecer pero es que necesito cargarme a los tipos de acá vale a ver a ver ayúdenles ya aprovechando que están por ahí vale uff uffas uffas eh con las estas a ver au 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 a ver vengan a ver si muy salsa wey no que muy machitos míralos míralos mira a ver no que muy machos órale pero éntrenle a ver espérate no uy a ver no que muy macho órale atáquenle atáquenle venga 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 ya ven si se puede ah es que me da ñañaras que bueno esos me fueron esos de ok a ver solo es uno ¿verdad? venga 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 ahí estamos ahí estamos es que este weyun no sé cómo matarle y a los de fuego no me los puedo traer hasta acá o sí y yo o sí no a ver no no dije fuego dije fuego a ver a ver solo ustedes vengan hace la malagueña la malagueña de nuevo ahí está uy ok la malagueña la malagueña ahí estamos la malagueña ok ahora tenemos que hacer el peso pesado de la ley ¿vale? venga 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 la malagueña no venga se puede se puede ah no puede ser venga venga no es que no sé no sé cómo hacer las cosas ah ah aquí al agua al agua al agua es que no se puede es imposible es imposible sacarlo de ahí y se muere vale ya llevaron la corona y yo aquí batallando con este huevón es que sí o sí tengo que traer un montón de rojitos para darle no bueno no 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 al parecer no venga 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 es que velos velos se queman se queman saletas y ni entrando al agua se les quita vale a ver me voy a traer a un montón de pigmin este rojitos ahorita al nivel de siguiente y para llevarnos los es que si o si tengo que sacarlo venga presidente se nos queda aquí usted se nos quedó un rojo de hecho ya vamos por él venga es que ya esa es la última pieza que hace falta de hecho dónde está rojito a ver dónde está este wey hasta este lado rojito no creo que lleguen me acabo de dar cuenta que oh shit había un bulbo rojo de este lado había un bulbo rojo de este lado y parece que no lo han despertado se han muerto se han muerto todos ellos no pienso ver la animación no no yo dios he dicho era el peor de todos y encima eran amarillos los que estaban muertos verde a ver informe del día vale venga venga muy mal muy mal el día de pero pillamos dos piezas ya por lo menos a ver ya no nos queda tanto de hecho cuántos perdimos supuestamente a ver la hoy si bajó bastante la población hoy perdimos 54 madre mía bueno a ver es por las presiones pero ya que toma ya ahora tengo paga doble y todo gracias a mi papi que es el mejor capitán del mundo aunque cuando volver a casa de una vez no lo sé mi no lo sé llevo 20 días aquí encerrado en este planeta y no sé cuántos te puedo tener de hecho me empezaría a preocupar por el tiempo vale a ver falta una pieza y las del subterráneo ese venga que ocupamos morados no a ver son blanquitos es que me voy a llevar 30 rojos ahorita ahorita tal tal cual me voy a llevar a los 30 rojos y ahorita los voy a poner de nivel alto para que pueda matar al bicho ese ya de una vez que ya lo habíamos hecho una vez pero mendigo bicho nos la lió bastante a ver por lo menos unos 20 para la pieza bueno 30 venga a ver vengan conmigo ahí estamos y venga saquen del huevo este y suban de nivel tómense todo el jarabito que puedan venga ahí estamos ahí estamos vale ahí está nivelito nivelito es lo que necesitamos ahorita vale unos 30 entonces ya en total es que sabía que iban a salir con flor entonces me convenía mejor vale si o si tenemos que ganarle porque ya le habíamos ganado una vez el problema fue en que no no llevamos la pieza a tiempo venga ahí está me lo quito de encima de una vez porque estoy seguro de que este huevón al rato va a venir cuando estén pasando con la pieza vale así que a ver aparte no sé si el método que voy a usar para sacar esa es el que debemos de ocupar realmente solo lo estoy haciendo porque siento que es lo más viable y ya se nos quedó uno donde se nos quedó ah caray ah ya lo vi se quedó ahí atrás bueno venga era azulito por lo menos a ver ustedes a la malagueña a la malagueña venga 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 ok ok vamos vamos con todo venga venga se puede si se puede si se puede ahora no hay que despertarle vale venga 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 sáquele 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 venga 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 se puede se puede a la maíz Pero madre mía La que me he armado ahí Es que si no, no sale la pieza Rete malísimo Mira, los 30 que me voy a ocupar aquí Venga, vámonos A ustedes los tengo que sacar de acá porque si no No, no aguantaron Bueno Venga No me aguantaron los Pikmin Se murieron 10 Era un sacrificio Que estoy dispuesto a tomar Venga, llévense el cadáver Y ya con eso ya completan lo que Lo que perdimos justo ahorita Venga Parece ser que ya me está valiendo más los Pikmin Pero es que A ver A este punto yo creo que ya es Es evidente que ya no Me preocupan tanto Vale, a ver No, espérense Ahí está, ahí está, ahí está, agárrenlo, agárrenlo Ahí está Es que quiero esa pieza para que se lo puedan llevar Vale Venga ¿Cómo vamos, Olimar? Ya traen el S, ¿no? ¿Por dónde vienen? Ay, no puede ser Neta, me va a faltar Ya me acordé por qué me iba a faltar uno Por tu culpa Te voy a cargar, vámonos Me da gracia como yo Te voy a cargar, ya vámonos Venga Es que me va a faltar uno Que era lo peor ¿Verdad? Eras tú Eras tú Maldita sea Solo faltaba él Que era lo peor Venga Ya entramos en la caverna Justo después de que lleguen con la pieza Porque en serio Este bichardo de acá Es de los más, este Problemáticos que he tenido Ahora que lo pienso A ver Venga Y A ver Ese no era el que quería Pero bueno Tampoco era el que quería Pero bueno Llévenselo Venga Es que quería piezas amarillas Para que Salieran más ping-niques Del que menos tengo, de hecho Son de los que menos tengo Venga Ahí estamos Ahí está Ahí está Bueno Ese no era Tampoco Pero ok No, no Y maldito Se lo llevó Y era para ellos No para ustedes Ok A ver ¿Cómo vamos? La pieza ya viene en camino Solo nos falta una Y ya estaré Pues bueno Esta zona la completamos Sí o sí En este No en este capítulo Pero ya en estos días A ver Hay que administrarnos Capitán Porque Presidente Porque tenemos que Llevar pig-niques Voy a llevar un par de azules Solo por si acaso Porque con eso De que luego no sé Venga Lleven la pieza más rápido A ver Vamos a administrarnos bien Vamos a meter todos Es que nos faltan Amarillos Y montones Porque ve Rojos tenemos 200 casi Azul es igual Amarillos son los que nos hacen falta De hecho amarillos son los que debo de matar ya menos A ver ¿Qué es esto? Parece que es un radar que nos va a ayudar O no Es un reloj Simplemente Mecanismo temporal Vale A ver De ustedes Solo me voy a llevar Diez Y por si acaso De hecho ya no hemos Ya no hemos visto a los Perritos otra vez Solo salieron una Vale De ustedes Necesitamos Por lo menos Cuarenta Venga Cuarenta De ustedes Ya los dejé ahí parados Vale Cuarenta también de ustedes Bueno voy a llevarme treinta En su caso Porque luego no son tan esenciales Solo son por lo de la electricidad Venga Ya vamos De los de veneno Voy a llevar diez Tal cual Porque luego hay adentro Y de ustedes Me voy a llevar diez Ya de ustedes No me voy a olvidar Porque Madre mía Luego la que se me lía Afuera Con todo Venga Vámonos Que tenemos que entrar A la cueva esa Y sacar todo Tengo miedo Demasiado A ver Eh Ordenense Venga Es que quería Los quería ordenados Por colores Porque si no Luego se me Pierden Vale Venga Vienen todos ¿Verdad? Vienen todos Llevamos cien pigments Debemos de salir de ahí Con cien O por lo menos Noventa Porque no estoy No estoy dispuesto A perder pigments Ahorita de repente Se cayeron ya Algunos al agua Vale A ver Moraditos Venga 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 El complejo subterráneo La última de esta zona Entramos con cien Y debemos de salir con cien Porque no se puede aumentar la cantidad Venga Venga Tranquilización Tranquilización Y creo que acabo de cajetearla ¿Por qué? Porque el audio No se está recordando Ah no Si Espera Espera No 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 A ver No quiero que empecemos Con Con cosas De que el audio No se está grabando No puede ser No se está grabando El audio Del juego Solo de mi voz Me desespera Cuando eso sucede Vale Ahora si Ya se está grabando El audio del juego Ah En serio Desespera Y no voy a repetir Lo del Del bicho ese De ahorita Pero Como Molesta Molesta Que esas cosas Pasen A pesar de que Yo no estaba al tanto De todo Para poder grabar Y eso Ok A ver Ya debería escucharse Ahora si El juego Mira este peludito Venga A ver Venga 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 No 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 se me empiecen A morir Vale A ver No 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 lo que Bueno Podemos darle La vuelta A ver Es que Ahí está ¿Saben que voy a hacer? Voy a separarme primero A ver Sepárense ¿Vale? Con los moraditos Me voy a poner a Venga Venga Ahí está A matar primero Todo lo que me encuentre Ok No cae nada Del cielo Bueno Yo no cae nada Del cielo Y ya estamos Venga Solo traigo dos Que solo traigo dos Venga Venga Ah que la canción Como son de necios Uno El otro Gracias Vale Olimar Venga De momento Limpia eso Vale Tienes dos más Por si acaso Ok El silbato También que estaba Viendo del otro Es que es demasiado Grande Es muy Muy grande Podrías Podrías llamar A todos De hecho Ahí De como si nada Ahí está Limpian eso ¿Cómo vamos? Ok Esos bichos De ahí arriba Me están dando miedo No me dan Nada 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 De confianza Vale A ver Ustedes Mientras Pónganse a sacar Las cosas Lo bueno Que me he dado cuenta Del audio Ahorita Y no al rato Después de haber grabado Como cinco capítulos Porque si no Venga Ahí estamos Y ya Venga Y Muerte 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 a todos No Tú no No Tú no Al moradito No Muerte al morado No Venga Ahí está ¿Cómo vamos Olimar? A ver Por acá Hay un peludito Venga Ahí estamos Bueno A ver Llévense el cuerpo De por sí Venga Si lo llevan Lo llevan Ok Ah No, no, no Si se van a poner a acabar Mejor, mejor Quédense acabando Yo me encargo de esto Del peludito Venga, venga, venga El peludito El peludito Eh, no, 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 no Ah, se llevó Se llevó a cinco Vale, cinco Venga Llévenselo ustedes Entonces Venga acá Van a faltar Este Pikmin Para sacarlo Pero pueden ¿Verdad? Voy por ellos Ah, es que se comía cinco Ahí de repente De la nada Venga Amarillitos Para acá Louie ¿Cómo vamos? Vale Ah Eh, no, no, no El presidente El presidente Güey Ayuda Ah Maldito ¿Qué te pasa? Ahí está Atáquenle Velo Es que Es que O sea Me agarró a mí No, los Pikmin encima No Au Au Ey 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 Venga, venga Venga, venga Venga Es que me agarró a mí ¿Qué le pasa? Maldito Vale Eh El tape Mira Con dos de ustedes A ver Uno ahí Otro acá Si se llevan el tape ¿Verdad? Ah Lo tienen que sacar primero Vale Venga Ahí estamos Ya que lo sacan Lo sacan Vale Solo tengo que estar al pendiente Porque si no Y acá la pieza Mira Me van a faltar Mira Lo justo tenemos Para llevarla Venga Ya estamos Vale Llévenla por allá Ay, niño Se queda solo Y luego No sabemos ni qué hacer No sé si ahí arriba Hay algo que recoger Pero Ojalá y no No, no parece Vale Eh ¿Cómo vamos? Todo bien A ver A ver No se ve tan complicada Como Como otras Pero bueno Venga A ver ¿Qué tenemos? Por aquí Y Y Y Mesa de eco Ah Es una mesa decorativa Supuestamente Venga Y A ver Que ocupamos A ver Ya no ocupamos dinero Solo ocupamos las piezas De hecho Venga Llévenlo rápido No sé por qué Siento que esta es De las más tranquilas A pesar de que es La O sea Es la última zona Digamos De este Mapa A ver ¿Esto qué es? Ya habíamos agarrado Un antes Mega fijador Agotado Venga Sí Parece ser que ya no hay nada En esta zona Vale Hice buen trabajo En traer bastantes rojitos De hecho Si no Hubiera sido un problema A ver Eh Quiero ver Si por aquí Hay de esos huevillos Que podemos sacar Y subir de nivel No me hacen falta Un par Vale No parece Que por aquí Voy a ver Pero Acá había un jarabe Que habíamos sacado ¿Cierto? Venga ¿Vienen todos? Es que mira Los de hasta atrás Es que salen Y salen Aún más Venga Ahí estamos A ver Listo Venga Niños Siguiente planta ¿Quieres bajar? Sí Quiero bajar Guardando la partida Estoy yo Cargando el nivel Estoy yo Venga A ver Complejo subterráneo Uf Ufas Ufas Aquí voy a tener que separar Y dividir Porque si no A ver Venga Sepárense Y A ver Aquí hay huevecillos Quiero ver la zona Voy a explorar un poco Primero yo Con Con ellos Ya que ellos son Los potentes Los de la potencia Vale Hay una bomba Por ahí Que no quiero activar No quiero activar Esas bombas Vale Hay un engranaje Que esa es parte De las piezas Quiero ver Primero Oh La madre ¿Qué son esos bichos? Venga 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 No sé No sé que sean Esos bichos Pero los que se quedaron Enterrados Les va re bien Eso de ahí Se va a quedar Sal No Vámonos Vengan A ver Tú bichardo Deja mis piknis Ya wey Ya no es divertido Ya no es divertido Que estoy intentando sacarlos Sacarlos a flote Venga 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 Vámonos Vámonos Es que no es divertido No es divertido O sea El bicho se ve super cool Pero no es nada divertido No es nada divertido Venga A ver Me da risa Porque Venga A ver No 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 te pongas a sacarlos Justo ahora Presidente Ve que le estamos cagando Y este va para allá Venga Vámonos Vámonos Venga No 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 le dejen sacar la bomba Es que la bomba Ve Se murió Ah no Trae un pigment encima Chale Bueno A pesar de que había un montón de bombas por aquí No se murieron Eso ya es un logro Venga Es que eso ya es un win para mí El que no se hayan muerto A ver Venga Necesitamos un engranaje Ah vale Tienen que sacarlo Mientras voy a sacar estos güeyes de acá Es que eso fue un win para mí Vale Ahí está la pieza Que no sé que sea Pero bueno A ver Nombre Mente prodigiosa Vale Ya estaríamos Venga Y a ustedes Hay que ayudarles A ver No me molesta Que se me hayan muerto un par Y Y fue por la explosión realmente Así que pues Ni modo Gajes del oficio Diría Pero no Vamos a esperar a que llegue la pieza Así que me voy a ir despidiendo del video Porque ya estamos cumpliendo casi la hora Ahí se tocó 40 minutos 40 minutos de que no había música al principio Ahora voy a tener que checar bien Que el audio se haya grabado Por lo menos Por lo menos Que se haya grabado Parte de Que lo dudo Venga ¿Qué tenemos? Es un Desmolizador ¿Qué? Desmoralizador Vale Nombre raro para ese objeto Vale Buena chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Eh Tengo muchas ganas de jugar al petróleo Pikmin 3 Ahora que salió la demo Pero bueno Seguro al rato me la vuelvo a jugar Así como que en plan A ver ¿Qué puedo hacer? Había un par de misiones Modos extra Que voy a probar A ver ¿Qué tal? Pero bueno Compártanlo Suscríbanse Dele a like Y nos vemos Hasta la otra Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!